vamos a empezar con la actualidad actualidad ultra hemos hablado de nazis pues ahora vamos a seguir hablando de nazis y para ello nos vamos a eeuu donde han condenado al líder de la milicia neofascista pro boys a 22 años de prisión o asalto al capitolio bueno enrique tarrio es el líder o era el líder de los pro boys para una de las milicias neofascistas estadounidenses más conocidas porque trump se negó a condenarles no supremacistas blancos justamente decorados con los colores del libertarianismo y tal que pese a eso pues bueno tenían una ideología de corte fascista y paramilitar este grupo tuvo una participación activa en el asalto al capitolio ya que el asalto al capitolio no fue un acto tan espontáneo como se pensó inicialmente hoy como siento hacer creer sino que estuvo bastante coordinado no entonces tarrio pues bueno contacto con algunas personas cercanas a trump con otras milicias para coordinarse y llevar armas cosas nazis cosas nazis bueno no sé si conocéis pro boys pro boys chicos orgullosos en castellano es un grupo bueno milicia neofascista extrema derecha que básicamente apoya a donald trump y se dedican a hacer manifestaciones vandalismo e intentar reventar actos que consideran que no deberían de hacerse sobre todo actos antifascistas se meten mucho con la gente drag queen últimamente y sobre todo y lo más interesante por lo que nos ocupa tuvieron un papel primordial en el asalto al capitolio del 6 de enero de 2021 este es el grupo al que donald trump dijo públicamente esperar no como mandándoles un un pequeño guiño cuando se le preguntó a donald trump al expresidente estadounidense por ellos pues bueno este grupo tal y como ya concluyó la comisión de investigación por el asalto al capitolio tuvo un papel bastante protagonista no en lo que se la asalto al capitolio que si recordáis hubo una concentración de seguidores de donald trump después de un mitin frente al edificio del capitolio el 6 de enero cuando se celebraba la ratificación o certificación de joe biden como presidente del país porque básicamente nada por un detalle sin importancia había ganado las elecciones las de octubre de 2022 perdón 2020 y muy buena parte del partido republicano y seguidores de donald trump no aceptaban este resultado diciendo que había fraude electoral un discurso que el propio donald trump había estado alimentando como 15 va un cerdo que luego se va a comer básicamente total pasada para esta movida que fue muy grave a nivel material a nivel de daños humanos haría mucho a muchísimos niveles fueron imputados por conspiración sediciosa es decir por subvertir el orden constitucional en eeuu vale fueron imputados muchas de las personas que evidentemente ha saltado en el capitolio incluyendo mucha gente de pro boys incluyendo líderes prominentes de este de este grupo incluyendo el susodicho enrique tarrio dos años después bueno mentira que dos años dos años y medio después ha salido ya la 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 condena y bueno la sentencia ha dicho ha dicho lo siguiente que le han caído 22 años de prisión el departamento de justicia había solicitado 33 años y finalmente ha sido condenado a 22 pese a todo ha sido la condena más alta entre todos los condenados por el sato de capitolio a los que por cierto donald trump hace un añito prometió que indultaría si por lo que fuese se presentase a las elecciones presidenciales del año que viene y las ganase si por lo que fuese que tampoco dijo que se fuera a presentar ahora ya sabemos que probablemente sí además ha coincidido justo el día que salió esta noticia que la semana anterior o las semanas anteriores si no recuerdo mal también hayan salido sentencias de líderes muy importantes de este de este grupo entre ellos joseph biggs y ishan nordian que son eran bueno considerados dos pesos pesados no dos el lugar tenientes del grupo que estaban en el lugar enrique tarrio por cierto no estaba en el lugar porque había sido detenido por unas movidas y no se pudo acercar pero sí que se considera que estuvo en el a la planeando este asalto y que de hecho su grupo sirvió a pro boys sirvió de vanguardia para abrir paso al resto de seguidores de donald trump durante el asalto al capitolio más allá de participar en la planificación sirvieron también para que se pudiera ejecutar es decir la sentencia considera que sin este grupo o no se hubiera podido ejecutar hubiera sido muy difícil pues a estas dos personas que os acabo de comentar las han condenado a 17 y a 18 años de prisión respectivamente otro militante de este grupo sacar y rel considerado buenos aparecer un líder local de esta organización le han caído 15 años de cárcel y finalmente a dominic pesola la caído 10 años de prisión este sería el único de los militantes de este grupo al que cayéndole una pena muy alta no ha sido condenado por conspiración sediciosa en este caso el motivo ha sido pues que no ostentaba un cargo de liderazgo en el grupo y por lo tanto pues bueno se entiende que no había participado en la planificación en sí misma o por lo menos así ha sido ha entendido la justicia esa es la conclusión a la que desde el descubierto hemos llegado porque de hecho es el único que no tenía ningún cargo importante así como os he comentado el fiscal a cargo del caso con normal rowe declaró lícito literalmente a los propósitos como un grupo que tuvo un papel integral en esa primera brecha haciendo referencia precisamente a lo que os acabo de comentar a los que digamos fueron abriendo paso para que el resto de seguidores para que la muchedumbre pudiera saltar el emblemático edificio también dijo que pro boys era una organización ojo porque es que lo que dijo de pro boys el fiscal se quedó súper a gusto están encantados citó literalmente de nuevo están encantados con la idea de viajar de ciudad en ciudad y golpear a sus adversarios sin sentido en una pelea callejera calificándolos de grupo violento además por supuesto ahora a lo largo de los juicios se mostraron pruebas de cómo enrique tarrio el líder en cuestión que ocupa nuestra noticia ayudó a crear una estructura una amplia estructura con base en pro boys en las cuales dictaba las órdenes de cómo tenía que actuar en las diferentes concentraciones es decir no únicamente en el salto al capitolio sino en todo tipo de actuaciones dentro del grupo por eso es el líder no se entiende el fiscal dijo que las acciones de ese grupo fueron absolutamente fundamentales el 6 de enero y siguieron directamente el complot y la planificación de enrique tarrio o sea de tela es una sentencia que aclara muy bien el papel que tuvo el grupo y también un poco el carácter de este asalto al que ya se puede calificar de vamos de intento de golpe de estado no de conspiración sediciosa no de intento de subvertir el orden democrático en el país como reaccionó enrique tarrio bueno pues a lo largo del juicio por lo visto ha pedido disculpas por el dolor y el sufrimiento provocados a distancia del seguro del grupo de sus acciones que no estaba involucrado en política ni en nada que se sentía simplemente poseer al estar ahí se sentía como moralmente por encima sentía que sus acciones estaban justificadas porque tendría que entendía que había habido un fraude electoral entendía que su líder había perdido las elecciones y estaba como muy frustrado que estaba muy arrepentido etcétera y además su abogado ha dicho que bueno que sí que a lo mejor hizo algo que no debía pero que su intención no era derrocar el gobierno de eeuu no que se podría condenar por otro tipo de delitos pero no por el de conspiración sediciosa ni tampoco evitando un poco la definición de terrorismo es decir intentando rebajar la pena no rebajar los 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 cargos pero claro ante todos estos argumentos y alegaciones el juez ha dicho que que ni ve indicios de arrepentimiento real en esta persona ni ni se cree que no no tuvieran la intención de subvertir el orden constitucional en base evidentemente a las a las pruebas que han presentado y que ya se presentaron en la comisión de investigación del congreso sobre este asalto de ahí testimonios pruebas documentos fotografías conversaciones en fin una cosa una cosa gorda de hecho una de las cosas una de las noticias que trascendió y comentamos en el descubierto es que personas de este movimiento personal de este grupo de pro boys se habían reunido con personas del entorno de donald trump y que habían conversaciones con temas de planificación de lo que se iba a hacer es decir es que por lo visto es todo bastante evidente bastante 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 evidente y bastante peligroso no entonces bueno de hecho el propio donald trump como ya hemos comentado también en el descubierto está también imputado por estos hechos de hecho es la cuarta imputación que recibe desde que perdió las elecciones y en este caso ha sido imputado precisamente por su papel en el asalto al capitolio es decir presuntamente donald trump estaría y deberá ser juzgado por ello podría estar implicado en el hecho de liderar ideológicamente al menos o ostentar digamos un liderazgo político detrás de este de este asalto de este intento de subvertir el orden constitucional que es a la misma conclusión que ya llegó la comisión de investigación del asalto del capitolio líder llevada a cabo por el por el congreso es decir ahora falta que sea igual que ha pasado aquí que sea judicialmente que se decida judicialmente si donald trump es culpable no es culpable y de hecho creo que el juicio si no recuerdo mal bueno ya salió bajo fianza y el juicio creo que se celebrará el año que viene además muy cerca de las elecciones y bueno ya estuvimos especulando qué pasaría no sí sí donald trump es es digamos encarcelado si podría presentarse o no que por lo visto sí que podría presentarse a las a las elecciones e incluso a lo mejor el tribunal supremo podría dejarle e indultarse a sí mismo no y por fin de hecho hay por ahí jurisprudencia al respecto de en el pasado hace en la época de la guerra de la secesión y todo esto de un candidato presidencial que bueno desde se presentó a las elecciones desde desde la cárcel entonces bueno habrá que seguir de cerca todas las imputaciones y detenciones que ha habido todos los juicios que están habiendo que quiero recordar que hay abiertos más de 700 procesos judiciales por todo lo que ha pasado pero bueno dos años después estamos viendo bastante con bastante claridad lo que lo que estaba pasando no o sea lo que parecía un lo que en muchos sitios intentó vender como que a la gente se le ve se le ha ido un poco la olla y había saltado el Capitolio como que a lo mejor habrían sufrido las las arengas o los impulsos de donald trump y ya está en realidad es algo mucho mucho más serio no probablemente un plan para para subvertir para subvertirse para básicamente un plan para impedir que joe biden ostentara la presidencia todo esto evidentemente junto a otro tipo de herramientas no también se intentaron hacer presiones a nivel judicial presiones a nivel del funcionariado y otro tipo de y otro tipo de cómo decirlo artimañas no para poder de alguna manera evitar una realidad que de hecho mucha gente del partido republicano sigue negando que es que donald trump perdió las elecciones y hay que aceptarlo